Bueno amigos, muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes, los saluda su amigo el Perrin Dominguez Martínez Ahora nos tocó venir aquí a La Pila, aquí en el mismo estado de San Luis Potosí, aquí en La Sandwichera Llegamos lo que es a cambiarle los bujes, los bujes de queso como se conocen amigos o no sé cómo los conozcan ustedes Bujes de queso aquí en el libramiento de La Pila, San Luis Potosí, chavos Ya saben, suscríbanse al canal, regalen like y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren Y déjenme les digo que ya regresamos de la incapacidad amigos, ya andamos de vuelta otra vez Suerte amigos